Desde este pasado 21 de diciembre, el flujo migratorio comenzó a incrementar en el puesto fronterizo sur, producto de que las familias que se encuentran en los países vecinos de Costa Rica y Panamá, al igual que otras personas procedentes de diferentes países, vienen a pasar las vacaciones de fin de año a la tierra de lagos y volcanes. En relación al flujo, si hacemos una comparación del 2016, están casi similares, el aumento ha sido de un 2 a 5%, tenemos el año pasado un flujo de 30.000 y en este año va de 31.000, entonces no ha sido un aumento cualitativo que haga la diferencia en relación a los datos estadísticos del año pasado. El personal de inmigración se ha dispuesto aproximadamente un 80% para poder atender a todas las personas que están ingresando a diario a Nicaragua por medio del puesto fronterizo de Peñablancas. Nosotros nos preparamos para la temporada fuerte, la temporada alta, que es el flujo de nacionales y visitantes que para este periodo navideño se aumenta lo que es la atención de los servicios migratorios. Tenemos un plan interinstitucional que está abocado a la facilitación y agilización segura de todos los visitantes. Para este tiempo nosotros hacemos una separación, lo que es línea internacional y vehículos particulares, hacemos una separación en un módulo especial para atenciones a línea y las ventanías, tenemos 10 ventanías para atender todos los que son trassegúntes o personas que se movilizan por sus medios. Las familias que ingresan al país destacan el ágil trabajo que está realizando las autoridades migratorias de Nicaragua y señalan los retrasos en los procesos migratorios costarricenses. Para Managua voy a visitar a mi mamá y a todos mis hermanos y a mi familia. Pasar la Navidad, todos los años lo hago, pero este año fue un año que me ha costado mucho, en verdad. Viajé toda la noche, no me lo van a creer, viajé toda la noche y aquí estoy todavía, pero el trato no lo tuve aquí, lo tuve allá en la frontera Tica. Fue bueno, muy bueno, mejor que allá al otro lado, desde las 7 de la mañana que abrieron y hasta ahorita, un solo desorden ahí. ¿Cuánto tiempo dilató acá en Peñablanca, padre, para que lo atendieran? Yo creo que lo más dilaté fueron unos 20 minutos, donde ya dilatamos de las 7 a las 10. Ah, no, 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 más bien falta personal tú, ¿para qué? Para que esta gente pueda trabajar como tiene que ser, ¿sabes? Bueno, aquí lo fue bien, allá se lo fue pésimo. ¿Qué tan rápido fue el proceso? Como 20 minutos. Es importante destacar que este puesto fronterizo está trabajando las 24 horas del día, con imágenes de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.